Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional analizan la creación de nuevos fármacos a partir del estudio genético de las bacterias para contrarrestar la creciente resistencia a los antibióticos. El investigador de la Unidad de Genómica Avanzada, Francisco Barona Gómez, explicó que esta técnica llamada minería genómica podría tener potencial para descubrir antibióticos a partir de organismos simples del suelo, para los cuales las bacterias multiresistentes aún no han generado resistencia. El equipo de científicos del CIMBESTAF diseñó un algoritmo computacional de código abierto, denominado CORAZÓN, que tiene la capacidad de reconstruir los procesos evolutivos previos a la aparición de rutas biosintéticas de las bacterias. Además, el algoritmo puede identificar genes que dirigen la síntesis de compuestos con características antibióticas novedosas. El algoritmo que se diseñó, basado en principios evolutivos, organiza cada familia de genes en su interior, con énfasis en la priorización de la novedad química. La creciente resistencia a los antibióticos pone en riesgo la capacidad de tratar enfermedades infecciosas comunes y estimó que para el 2050 las muertes relacionadas con este problema podrían superar las defunciones por cáncer. En un comunicado, los investigadores detallaron que esta herramienta también permite entender el fenómeno biológico, ecológico y evolutivo de las bacterias. Asimismo, es compatible para el análisis masivo de cualquier grupo de la vida, lo que permite estudiar mecanismos biológicos en cualquier organismo.